Hola Youtube, ¿cómo está? Mi nombre es Natalia y la verdad es que este es mi primer video aquí en Youtube Aparte que es mi primera ilustración como tal grabada desde pantalla, así es que vamos por ello La actriz que vamos a hacer hoy se llama Noemi Es una actriz francesa que sale en la película de la chica, el retrato de la chica en fuego Así es que vamos a ver cómo sale esto Gracias por verme, bye! Gracias por ver el video 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 Como pueden ver la verdad es que Soy muy lenta Fue el video Cometo muchos errores La verdad es que es mi primer dibujo en esto del speedart porque así creo que lo encontré pues muchas gracias por ver la verdad es que me gustó si me gustó porque no estudié nada del diseño gráfico nada, todo lo contrario pero me gustó mucho dibujar la verdad es que he estado dibujando más en papel pero ahora me animé a lo digital porque llego a mis manos una tablet en agua con bambú viejita la verdad porque incluso el lápiz no tiene punta bueno tiene una punta muy usada pero espero que les haya gustado y cualquier cosa pues dejenme sus comentarios gracias por vernos y hasta la próxima bye